hola chicos aquí estamos con un nuevo vídeo más pues estamos acá comprando lo que es pollo porque realmente pues no encontramos carne estaba demasiado tupido ahí por eso de la circulación de carros de que no se puede circular carros estaba bien tupido entonces decidimos comprar lo que es un pollito asado miren miren qué rico se mira eso ingrid yo le pregunté a ingrid que podíamos hacer para acompañar el pollo una ensalada verdad que te parece a ti pues si chicas me decían con que empieza a acompañar ustedes con que sería más rico con una ensalada de qué de pepino, rábanos, lechuga, cebolla, tomate y quibones oíme ya es mi verdad que ingrid se mira más contenta te gusta andar acá te gusta andar acá en el pueblo de nueva concepción verdad que está bonito miren mucha hay bastante lo que es autos, motos, hay bastante personas aquí que andan andan por sus ha sido y tienen sus mandados también igual que nosotros que calor verdad hace calor vamos a hacer el celebrador de mi espadre con el papá de mía eh papá de mía creo que no lo conocen hasta allá despesito cuando hacer la comida pues lo van a conocer y fíjense que aquí donde está la señorita ingrid no conocía el pueblo casi si conocía pero nomás venía a comprar algunas cositas va ingrid como que venías a comprar nomás como verduras solo eso tú has venido aquí al pueblo no no o sea que no lo conocías bien pero no había andado así todo para acá no pensaba en una tienda y me regresaba para mi casa no pues me imagino pues fíjate que tal vez se traiga un día de esto para que conozcas más acá hay bastante lugares bien bonitos yo soy de acá y me gusta mucho andar acá fíjate que ese pollo cuesta 65 a 70 que tal es el pollo entero obviamente el pollo entero pues yo como mucho usted no come ingrid gómez poquita y qué tal les parece mi papá mi mamá porque ahorita por lo menos a mi mamá conoce pero es muy linda y no digamos nada de que era como amor verdad que sí es muy atenta porque mi mamá se deja mirando si es muy bien pico por cierto si mi mamá son así aunque a veces pues me regañan y todo pero es para mí bien ahora ya lo entiendo a mucha miren mucha hay bastante gente acá tiene más lo bueno que yo lo deje encargado lo viene encargado antes de bueno chicos vamos a esperar el pollo después nos vamos a ir por las verduras quien va a hacer la ensalada de las dos las dos las dos ah yo este lo vamos a ir a adornar ah tenemos calle de verdilla también mucha comprar vejillas y todo eso a ver qué tal le parece a mi mamá porque nunca le he hecho eso no sé cómo vaya a reaccionar me imagino que sorprendido yo le digo a los suscriptores de que mi papá pues no va a hablar demasiado tampoco se va a expresar demasiado porque a él no le gusta la cámara por lo que yo digo es serio si ustedes medio lo vieron así de reojo cuando se iba por el carro ah no pues vamos a ver qué pasa bueno chicos pues acá andamos en el mercado vamos a comprar lo que es la verdura para la ensalada que compramos Ingrid? este pepino pepino que más? pechuga este que más? cebolla y tomate ok preguntar si nos pueden vender ahorita o no sé si hay alguien por acá que más? miren mucho y le puedo presentar a mi amiga acá de la alma ella se llama Paola es vecina mía aparte de amiga es vecina mía vive por mi casa hola hola pero mira cuánto vas a llevar de pepino? cuatro cuatro muchos solo somos pocos con dos dos está suficiente no 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 pero no 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 ¿Qué vas a comprar, Emily? Emily, va. Ya, ya, es que a mí tienes focada la Emily. Ya la extraño. Así decimos allá, fíjate. Sofocada decimos. Es cuando una persona pasa demasiado tiempo y estás con ella. Bueno, pues así lo tomo yo. ¿Limones no tienes? No. Ok. Entonces vamos a ir a ver a otro lado. No, tal vez. Ahorita saco el dinero. ¿Cuánto es? 18. Ay, aparecí yo. Mi amiga sostiene el teléfono. Aquí tiene mi dinero. Aquí tiene. ¿Tengo? Qué calor. Sí, limones. Mucho. ¿Limones no tendrá tu tía? Sí. Gracias, señor. Gracias. Bueno, ahora sí nos vamos. Vamos. Mira qué bonito. ¿Cuál te pondrías tú, Ingrid? No, ninguno. No te gustan. ¿Por qué? Ya quiero pantalón. Yo ya necesito comprar lo que es brasieres y chones. Mucho. Ya no tengo. ¿Tú también, Paola? Sí. A ver. Mira qué bonito es esa jaula. Para algún loro. Sí. Bueno, vamos a ver si hay amor rama. ¿Será que no hay más adelante, Topper? Vamos a ver más adelante. Mi amor. Hola, muchachos. Hola. Nos vas a regalar rosa. Hola. ¿Cómo estás? Mira, muchachos. Él es un amigo de mío. Me ha visto crecer y todo. Su gusto. Estudio de ella también, dice. ¿Y para qué son las rosas? Para una muchacha del santo. Ah, pero es para el día del padre también, entonces. Oh. Son muebles. Creo que. Oh. También bonitas. Sí, gusto verlas. Miren, muchachos. Qué chulo. ¿Cómo se le llaman eso, Ingrid? Sí, por ti. ¿Tuk, tú? ¿Verdad? Sí. Oh. Bueno, chicos. Acá estamos en la librería. Esta librería se llama Princesita. Acá, pues, vamos a comprar lo que son vejillas. Y algo para donar la casa. ¿Cómo que podemos comprar, Ingrid? Vejillas. ¿Vejillas qué más? Compramos más a dormir y más a la tarde. Y ahí se vamos. Que ya. Ya vamos contra el reloj, ¿verdad? Hoy no nos acompañan la queridísima amiga Yasmín. Tuvo problemas y pues nos dejó. Hoy estoy acá con Ingrid y mi amiga que está otra vez acá. Miren. Este, fíjate que andamos buscando vejillas. Y algún globo que diga feliz día del padre. Buenas. Miren, muchaca. Ahí se halla de variedades de cosas. Mira qué bonito el globo, Ingrid. Qué lindo va. Está bien bonito. Feliz día del padre. Feliz día del padre. Con mi dinero. ¿Qué valor tiene cada globo? Dos cincuenta. Me regalas cuatro. ¿Qué colores necesito? Para hombres normal. Tú escoges los colores y vamos a ver. Azul rojo. Azul rojo. Va. ¿Vejillas? ¿Por cuánto vendes normales? Vejillas normales. Por ciento y por medio ciento. El ciento te vale diecinueve. Te tendrían a los encuentos. No, pero son demasiadas. El medio ciento te vale dos a cincuenta. Regálame medio ciento, por favor. ¿Qué color? Igual, el mismo color que nos vas a regalar ahí. ¿O salteadas decía yo, Ingrid? No importa. O solo rojos y azules. Esa es turquesa. ¿Qué dice? Esa sería bien bonito. Es rojos y azules, ¿va? Sí, sería mejor solo rojos. Se miraría más bonito, ¿va? Sí. Ay, qué buena opinión, amiga. Claro, ¿viste? Ahí está. ¿Algo más? Este, mira pues. Pero vejillas las tienes sueltas, tú las puedes descontar. Ah, ok, perfecto. Dame rojas y azules. ¿Y algunas turquesas nomás? Sí, todo. Por favor. ¿Algún letreo que diga feliz día del padre? ¿No tienes? Sí, ahí también. ¿Qué valor tiene? Veinticinco, pero solamente que entre uno es tres. Dos toros, más o menos. Ay, son demasiados. ¿Cuánto más o menos? Demasiado tiempo, va, Ingrid. Mucho tiempo. Ingrid, tú no tenés papá, pero vuelvo a la pregunta. No sabía, así que solo quiero preguntar eso. No, no tengo. ¿No tienes papá? No, solo mamá. Solo mamá. ¿A cuánta edad te quedaste sin papá? Bueno, nunca conocí a mi papá. ¿No conociste a tu papá, Ingrid? ¿Ya habías hablado de este tema en el canal, no? No. ¿No, en serio? Bueno, sí, había comentado que me escribí a papá. Ahorita le van a traer uno. Ah, ok, perfecto. Yo no he roto toda mi historia. En serio, o sea que tu mamá es madre soltera. Sí, ella es madre soltera, pero bueno, sí, ella nos sacó adelante un truco. Bueno, pues igual estoy sacando adelante mis hijos. ¿Tus hermanos tampoco conocieron a tu papá? Los dos pequeños, sí. ¿Los dos pequeños? Los dos pequeños. ¿O los dos más grandes? Yo soy la más grande. ¿Tú eres la más grande? Yo me soy yo, mi hermana. Tiene 21. Perdón por la pregunta, pero el papá de, o sea, tu papá es el papá de tus hermanos. ¿Tú eres pura hermana de tus hermanos o eres media hermana? No, que los dos pequeños no. ¿Eres media hermana? Ajá. ¿Tú le vas a hacer algo a tu papá hoy en el día de hoy? Pues la verdad no, porque igual está trabajando. No, pues me imagino. No, pues Ingrid lo lamento, no sabía sobre eso. Pero bueno, ahora ya no sabe. Sí, ahora pues por preguntona, pues ahora ya lo sé, va. Lo sabemos. Ay, Dios. Igual para ese tiempo, a veces en la escuela, pues a veces uno le hace un regalito para el papá. Es lo más duro, me imagino, ¿verdad? No, pero yo, bueno, nosotros nos criamos como un tío. Cuando él falleció, fue duro para nosotros. ¿Tú lo tomas es como tu papá a tu tío? Tío de parte de tu papá. De tu mamá. De tu mamá. Oh. No, pues yo me imaginaría que eso es difícil, de que no puedas conocer a tu papá. El letrero, como te digo, yo digo que solamente con el letrero. Ah, vale. Sí, por. Yo digo que ver, no conocía a tu papá, eso es algo muy duro en esta. Pero, mi mamá sí, no me hace falta. No te hace falta. Sí, porque no lo conoce. Pero si algún día tuviera la oportunidad de conocer a tu papá, pues, ¿aceptarías ver a tu papá? O si él por alguna casualidad, pues, él ve este video. No. No, no lo aceptarías. ¿Puedo preguntar otra cosa, Ingrid? Tú sabes el nombre de tu papá. No lo sabes ni siquiera. Nunca te he hablado tu mamá sobre tu papá. Nunca le has preguntado. No te llama la duda. ¿En serio, Ingrid? Yo a veces digo esto. Padres y chiquillas. No, eso tienes muchas razones sobre eso, Ingrid, pero... No, pues, yo fuera una de que... Yo preguntara por qué circunstancia mi padre no está a mi lado, no me creo a mi lado, o por qué motivo no lo está. Porque acordate que a veces una pareja, pues, no puede estar unida nomás solo por compromiso, tienen que estar por amor, sino, pues, ¿por qué van a estar juntos, verdad? A veces muchas parejas se invaden sobre eso y dejan... Y dejan pasar eso y no le toman importancia a sus hijos y solo ven por ellos mismos. Yo digo que el amor va creciendo contra la confianza que uno le va brindando y todo eso. Pero en este caso, pues, tú no sabes ni las razones ni nada sobre por qué tu papá no está contigo. Por eso te pregunto. Mi mamá dice que él ya falleció. ¿Ella, tu mamá, dice que ya falleció? O sea, si le das preguntado. Sí, una vez, por curiosidad. Ella mismo que sí, él ya falleció. No, eso tiene razón. Igual me imagino que a tu mamá, para ella, debe de ser duro hablar sobre ese tema. Yo no sé qué haría, pues, yo digo que en mi punto de vista yo buscaría a mi papá hasta ver quién es. Ay, está bien bonito, miren mucho. ¿Verdad que les parece bonito? ¿Qué vale eso, me dijiste? ¿25? ¿25? Está bien, dámelo. ¿Está bonito o no? Sí, está. Un like, decíle. ¿Cuánto te voy a beber por todo? ¿Cuánto? No, pues, qué duro, Ingrid. Yo sí, yo soy franca al decirle que si yo no supiera quién era mi mamá, pues yo lo buscara. Más en estos días, pues, de celebración, mada. A mí me haría falta. Pero como cada quien piensa diferente. Sí, pero ahorita no es suficiente con que tenga mi mamá, mi mamá me está estudiando, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Cómo? Perdón, Ingrid. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿47. ¿Ahorita te pago? Sí. Tu mamá te ha creado desde pequeña entonces. Igual a tus hermanos, no conoces al papá de tus hermanos. Bueno, a tu mamá de mis hermanos. Sí, él sí está vivo, él sí. No, ya murió. ¿Ya murió? Ah, la harán. Ya murió, pero, bueno, pues. No sé. Que tengo más comunicación de lo que es con mi mamá y mi hermano. No, pues, qué costoso eso, pues. Yo, gracias a Dios, que sí tengo a mi papá para hacerla. Aunque me regañe, me diga aquí y allá, pero mi mamá es mi papá, dijo. Tengo que hacerle el gancho. Bueno, chicos, vamos a dejar este video acá. Luego vamos a continuar con la decoración y lo que es el almuerzo. Vamos a ver cómo es que lo toma mi papá. Eso, porque en realidad nunca, 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 nunca. De los nunca, Ingrid, nunca le había celebrado yo esto hasta ahora. Sí. Incluso mi hermana, pues, ella fue la que, la que me ayudó en esto para darle esta sorpresa. No sé cómo es que lo vaya a tomar, va. Vamos. Va, pues, nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.